Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento de confinamiento, aislamiento, si estás en cuarentena, cuarentena, de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente. Hoy quiero hablarte de el balcón, de los aplausos al balcón. Recordarás que de esto hablé justo al principio de mis vídeos, cuando iniciábamos este periodo de aislamiento, y decía que quería ver si esta tendencia se iba manteniendo después de dos semanas. Bueno, han pasado tres prácticamente, y esta tendencia se mantiene, y me alegro de ello, porque realmente significa que no es un optimismo vacío lo que llena digamos, esta intención, sino que hay algo detrás y hay una conexión social importante. Ayer salí a aplaudir al balcón. Fue un día en el que posiblemente haya escuchado el mayor número de aplausos en duración y en intensidad. Estoy percibiendo un cambio. Si al principio salíamos de una manera casi fiestera, ahora empezamos, creo, a sentirlo más. A mitad, además, incluso al principio, esos aplausos eran como una... bueno, eran un homenaje a los trabajadores, principalmente, que estaban... que están jugándose la vida en hacer frente a este virus, ¿no? Pero empiezo yo a ver otro tipo de actitud, una actitud mucho más social en ese aspecto, mucho más interesante. Creo que, al fin y al cabo, ese aplauso es un aplauso que nos damos nosotros a nosotros mismos, ¿no? A nuestros vecinos, sobre todo. Veo ya las miradas con los vecinos, que es una mirada de complicidad, una mirada ya de... no es salir a pasárselo bien, sino, venga, que tú también te has quedado en casa, te aplaudo, ¿no? Entonces, claro, cuando el vecindario empieza a generar esa conexión, y yo lo estoy notando, por lo menos donde yo vivo, la sociedad se compacta más, ¿no? Y las personas nos sentimos más unidas. Y ese sentimiento de unión, desde luego, marca la diferencia. Nos vamos a sentir más unidos y cuanto más unidos nos sentimos, más fuertes, más amparados, más protegidos también nos vamos a sentir, ¿no? Y en ese sentido creo que está siendo algo cada vez más positivo y que se está transformando con el tiempo. Veremos a dónde llegaremos con el tema de los aplausos, pero quería darte en este vídeo corto esta interpretación mía, ¿no? Y quisiera saber, tú cuando sales al balcón, sales a aplaudir, ¿a quién? Aplaudir a ti mismo, a aplaudirte, a aplaudir a los vecinos, a aplaudir al personal sanitario... ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo vives? Yo, por mi parte, creo que la mejor manera de vivirlo es, precisamente, sentirse unido con los vecinos, ¿no? Mi aplauso cada vez más va dirigido, y me gusta que sea así, que esté dirigido a mis propios vecinos, ¿no? Pero bueno, quizás para ti es otra cosa, ¿no? Me gustaría que lo comentaras en los comentarios de abajo y diéramos lugar a una buena conversación. Bien, por tanto, te espero en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a otras personas, que lo compartas con otras personas. Y si no estás suscrito o suscrita, por supuesto, que te suscribas al canal, porque van a salir muchos vídeos muy interesantes en los próximos días. Están saliendo promedios unos 3-4 vídeos al día, pues, por tanto, bueno, seguro que va a salir uno en breve que te puede interesar. Te espero en el próximo, por tanto, dale a la campanita, a la campanita, y nos vemos ahí. ¡Hasta luego!